Bueno, pues vamos a empezar. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy vamos a visitar virtualmente, nos estamos conociendo últimamente por la pandemia, porque nos asola la bodega Pago Casa del Blanco. Esta bodega está situada en La Mancha, la que os sonará por el célebre quijote. Y bueno, pues ha tenido una deferencia de acompañarnos su enólogo, que además lleva la comunicación de la bodega. Él es Antonio Merino de Arribas, que nos quedó hace mucho tiempo, y casi por amistad, pues bueno, ha tenido este detalle con nosotros. Él desarrolla estas dos funciones, porque como os contará, la bodega es una bodega familiar, y bueno, pues las empresas familiares, al final, toca hacer un poco de cosas. Así que bueno, pues muchas gracias, os rezole. ¿Tienes micrófono? No, yo creo que lo escuché bien. Vale, pues si no, por favor. Bueno, pues nada, daros la bienvenida a nuestra gobera. Gracias por estar aquí hoy. Para mí siempre es muy interesante que podamos un poco comentar y darnos a conocer, explicar un poco cómo elaboramos, cómo comercializamos, y bueno, quiénes somos, de dónde venimos. Así que por eso le doy también. Las gracias a Javier, a la escuela en general, por darnos esta oportunidad. Como ha dicho Javier, mi nombre es Antonio, soy el enólogo de la bodega. Es una bodega familiar. Si me han dicho que has tenido visitas virtuales o algún tipo de experiencias con bodegas muy grandes, o bodegas con empresas muy grandes, como puede ser Mao y demás. El concepto aquí es totalmente distinto. De hecho, en lo que es el ámbito del vino, nosotros seríamos una de las bodegas pequeñas. Aunque como comentaba antes, pequeña en comparación con qué. Porque depende muchas veces con quien te compares. Nosotros tenemos una bodega en Manzanares, en Ciudad Real, en el corazón de la Mancha, pero también tenemos una bodega mucho más pequeñita en el norte de España, en Cantable, que luego también tenemos. Y eso sí que es un juguete, digamos, es un garaje transformado en bodega. Pero a mí me hace mucha gracia porque en este vino de la alimentación hay un montón de normativa, hay un montón de requisitos con las distintas administraciones. Y una de ellas es el de impuestos, aduanas e impuestos especiales. Porque el vino no deja de tener alcohol. Y por lo tanto, aduanas nos exige unos movimientos, unos registros. Afortunadamente, no se meten mucho con nosotros porque el impuesto, en el caso de los vinos, es cero. Pero me acuerdo cuando empezamos nuestra actividad en Cantabria, que la gente de impuestos especiales, que casi venía acompañada de la bodega civil, porque pensaban que iba a ser como una orujera de las que hay en el norte, que eso sí que mueve muchísimo alcohol. Y me contaban que simplemente para mover una garrafa de un sitio a otro, tienen toda la mercancía precintada. Y solamente pueden abrir una garrafa o abrir un depósito en presencia de los inspectores. Y vamos a meter la llave dentro de la puerta. Y me dice, bueno, vamos a ver las instalaciones. La industria es un garaje con cuatro cubos. Por eso os digo muchas gracias que todo depende del volumen. Bueno, yo tengo muchísimo rollo. Puedo tener aquí hablando hasta que queráis. Me gustaría que si tenéis cualquier duda, me la preguntéis, me la comentéis, que me interrumpáis. No hay ningún problema. Yo llevo la analogía, llevo la comunicación. También llevo algo del departamento de exportación. Pero supongo que a lo mejor a vosotros os interesarán más aspectos de comercialización, de marketing, de comunicación y demás. No sé si tocaré con la misma profundidad. Pero bueno, yo creo que lo interesante es que entendáis un poco cómo funciona una bodega. Entendáis un poco cómo se elabora un vino. Todos los pasos que hay que seguir hasta que lo pones en el canal de venta, hasta que llega el consumidor. Muchas veces vemos vinos a unos precios irrisorios. De hecho, hace poco ha surgido un problema con algunas bodegas precisamente en nuestro área. Han tenido problemas con la administración porque por lo visto se han comercializado vinos con una figura de calidad que no les correspondía. Y muchos amigos y muchas personas me han llamado para interesarse por el tema porque ha dado el salto desde la prensa especializada hasta la prensa general. Entonces eso ha hecho que la comunicación haya llegado a mucha gente. Y me preguntaban por esto y muchas veces decía, es que nos engañan. Y digo, bueno, nos engañan. Estoy en contra totalmente de estas prácticas. Pero muchas veces es que nos dejamos engañar. Porque cuando vamos a determinados comercios, cuando yo veo a compañías de publicidad, del Aldi, del Ide y demás, que hay un gran reserva por dos euros, bueno, si lo quiera comprar, pues lo compre. Bueno, pues si hoy sabemos lo que es un gran reserva y la diferencia que hay con una crianza, pues es lo que nos llevará a entender este mundo. Bueno, pues hablo tanto. Esto me ha apagado, ¿no? Bien, lo primero que os voy a poner es un vídeo que resume un poco nuestra historia, nuestra filosofía y os da un poco el concepto del entorno en el que nos movemos, que es el que realizamos con Juan, con Javier, hace 16 años. Así que lo pongo, me callo y luego seguimos con la presentación. Tengo un poquito. Realmente en este enclave geográfico, en estas 92,7 hectáreas, el producto, el vino que se produce, que es la combinación del suelo, de la viña, del clima y de la elaboración que nosotros le damos a la bodega, es un producto singular, producto con personalidad propia. La bodega Pago Casa del Blanco tiene reconocimiento, ha conseguido finalmente el reconocimiento de un pago vitícola en junio del año pasado. Bueno, las orígenes de la finca, de la actividad vitícola, datan del año 1854. Lo más importante para nosotros es que el consumidor, el cliente final, o aquella persona que vaya a tomar el vino, que lo vaya a degustar, disfrute tanto con el vino como hemos disfrutado nosotros con su elaboración. Sentimos lo que hacemos, vivimos para elaborar vino y intentamos trasladar esta filosofía de trabajo y de vida en el producto. Gracias. 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 Bueno, pues este es el vídeo que en su día grabamos. Creo que quedó bonito y fue nuestra primera incursión en el mundo de la comunicación. Bueno, para los que no lo sepáis, Manzanares, Ciudad Real, está en el centro de España. Estamos en el kilómetro 175 de la autovía de Andalucía. Ya os invito a que si alguna vez vais a la playa o vais a Andalucía por cualquier gestión, nos llamáis y estaremos encantados de atenderos y de explicaros las cosas allí situado en la goleja. Bien, el mundo del vino no sé si es por su antigüedad, no sé si es por el placer que supone la degustación a la gente que le gusta el vino, no sé si es por los comentarios de Catas, que a veces usamos demasiado algunos términos para hacer demasiadas producturas, porque quizás el vino nos encanta tomar en un restaurante, un servicio, una buena copa, siempre a veces para celebrar eventos. Pues está rodeado de un aura quizás como especial, pero al final es un producto como cualquier otro que hay que elaborar, que hay que comercializar y que hay unos tableros y unas casillas de este que mes a mes y año a año si no funcionan, el asunto se va al carajo. Es decir, que las reglas o las leyes administrativas y los puntos que sirven para comercializar un bote de pintura o una caja de zapatos van igual para el mundo del vino. Yo tenía desafortunadamente un cliente mexicano que dijo que, ya no me acuerdo cuál fue, después de ya bastantes años, dijo que todo este amor por el mundo del vino y demás se le fue cuando las puertas no le cuadran y tuvo que cerrar la empresa. Entonces, muchas veces me dice, pero te digo, es algo bonito, es algo bonito, yo disfruto con el vino. Pero los balances anuales y los balances trimestrales de entradas, salidas y beneficios están ahí. Y si no salen adecuadamente, pues las bodegas tienen que cerrar. Y lamentablemente, antes lo comentábamos, ahora mismo con la situación que estamos viviendo, no a nivel español ni europeo, sino mundial con la pandemia, nuestros clientes se están retrayendo muchísimo el consumo y estamos pasando unos momentos muy complicados porque todo lo que se ponga ocio fuera de la vivienda pues está bajando muchísimo. Y aunque es cierto que algo ha subido el canal o la venta en las grandes superficies, en los lineales, no compensa en absoluto la dramática bajada de consumo que ha habido en la hostelería, en la restauración, en los bares, en el tapeo, en el coqueo, en la barra del bar. Las barras del bar, incluso en los bares, en las provincias, en las comunidades que están abiertas, están cerradas. Y solamente nuestros clientes, pues al final las tiendas especializadas, casi un poco nos están sacando un poco de este pollo. Cuando las personas, el dinero que nos gastan en salir por la noche, por la tarde, tomas una copa, pues bueno, se permiten a lo mejor al productor otro uso. Nos llamamos Tisote. Es cierto que esto es una empresa, pero bueno, también tenemos nuestro lado, digamos, romántico. Estamos en el centro de La Mancha y en su día decidimos que la mejor marca para representar nuestros productos era la figura del Hidalgo. Bueno, tuvimos mucha suerte porque la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ya con bastante previsión, con bastante adelanto, cuando era el centenario del Quijote en el año 2015. La primera versión del Quijote, el primer capítulo, digamos, se hizo en el año 1605 y la segunda en el 1615. No sé por qué tenemos dos marcas que también se llaman así, 1605 y 1615. Y pues ya registró esta figura, pero lo hizo con los caracteres del castellano antiguo, en los que la U era una V. Y gracias a ese pequeño error de patentes y marcas a registrar la marca y vamos a ponerlo con la U, pero pusimos una U y gracias a eso pudimos registrar en la marca Quijote. Que quizás en España, casualmente no es, no tiene un empuje grande, pero sin embargo fuera de España a nosotros nos ha servido para dar a reconocer nuestro bien. Porque es increíble lo importante que es esta marca. Da igual que vayas a una misión comercial en Tokio o en San Francisco, que la gente cuando pasa por Quijote y dice, Oh, Quijote, conocen ya la marca, ya está en un primer paso. Oh, tienes que, Quijote, pues venga, 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 te voy a explicar un poco cómo funciona Quijote. Tienes que convencer el concepto, el producto, los precios y demás. Pero ya has dado un primer paso y es que has llamado la atención de esta persona. Y esto es fundamental en un mundo del vino que es tan globalizado como el resto de los mercados. Nuestro cliente ya no es la bodega del pueblo, la de al lado, ni siquiera es nuestro competidor de Ryoza. Mi competidor son los vinos australianos, argentinos, chilenos o de cualquier otra parte del mundo. Y por favor, interrumpidme. Seguro que ya tenéis alguna pregunta. Vale, pues nada, el responsable de todo esto es Don Joaquín Sánchez García, es la persona que ahora mismo sigue, nos marca el camino y la que nos dio la oportunidad de dedicarnos a esto. Él es de formaciones ingeniero agrícola, aunque toda su carrera lo ha hecho en el campo de la medicina. Tuvo éxito en sus negocios y como le quitaba mucho el campo, pues decidió hacer una inversión a la mitad de los 80, a finales de los 80, principios de los 90, y él tenía un sueño, el de elaborar un gran vino. Y para eso, pues, digamos, la forma de construir una casa es primero con los cimientos, buscó una cinta, un terreno y que tuviese posibilidades para elaborar vino y lo puso en marcha. O sea que, digamos que nuestros comienzos datan de los 80 o de los 90. Pero esos son los comienzos nuestros, pues, de nuestra familia, porque la verdad es que la cinta tiene un origen vitícola muchísimo más antiguo. Cuando hemos mirado los registros de la propiedad de Manzanares, nos hemos dado cuenta de que la cinta, en las mismas superficies en las que nosotros hoy cultivamos las uvas, lo hacían ya en el año 1854. Las gracias y al estudiar hoy en leer, que fue el quinto marqués de Navasotilla, fue la primera persona que la inscribió en el registro de la propiedad de Manzanares y la llamó Casa Pintería de la Boca. Las pinterías, no sé si lo sabéis, nosotros estamos a cuatro kilómetros del pueblo, los trabajadores van y vienen todos los días. Pero antes, pues, en aquellos tiempos, los transportes no son los que son ahora, nadie tenía acceso, evidentemente, y la gente salía el lunes, iba a trabajar, pernoctaba, descansaba, almorzaba, todo en lo que se llamaba la pintería. Y los viernes o los sábados volvían con la familia al pueblo. Eso es una pintería y por eso se le llamó Casa Pintería de la Boca. Pero el caso es que se la compró un tal Gervasio Blanco y en los pueblos, en las pequeñas localidades, pues ya sabía lo que se llamaba, el Blanco, el Garrión, el Sánchez, el Merino, el otro y el otro. Y todo el mundo conocía la cinta como Casa del Blanco. La Casa del Blanco pasó por distintas propiedades, por distintos eventos, y nosotros cuando la compramos en los 80, pues decidimos que no íbamos a ser nosotros los que también seamos el nombre, ya seguido con ese nombre. Bueno, una de las principales peculiaridades de nuestra bodega es la figura de calidad en la que comercializamos nuestros vinos. No sé si lo sabéis, pero en el mundo del vino, en España, no hay otros países, en España digamos que hay una pirámide, como la que tenemos en la diapositiva, que nos distingue los distintos tipos de vinos, o los aumentamos. En la base de la pirámide estarían lo que llamamos los vinos de mesa, que a priori son los vinos más sencillos o más pulgares. Son vinos en los que las prácticas, tanto vitícolas como etnológicas, se está permitido prácticamente todo. Y además está permitido el mezclar uvas de distintas procedencias, puedo envolturar la uva o puedo producir la uva en una comunidad autónoma y luego llevarla a la otra, y luego lo embotello en una tercera. Es decir, no tenemos ni idea del origen de ese producto, con lo cual son vinos muy estandartes. Es lo que conocemos normalmente como los vinos de tetraudí. Aunque, bueno, pues siempre hay gente que quiere, cuando empieza y quiere llamar la atención, pues te puedes encontrar una botella de 50 euros o de 100 euros, que sin embargo está comercializado como vino de mesa. Pero normalmente es una discusión. El siguiente escalón serían los vinos de la piel. Aquí ya sigue existe una relación entre el producto que nosotros estamos tomando y la profesionalización. Es decir, por ejemplo, antes lo comentábamos, los vinos de todo son famosos porque son muy carnosos, porque tienen mucha estructura. Todos los vinos que producen, que dan de todo, con muchísimo color, con muchos trastos de todo, van a tener esa peculiaridad. ¿De acuerdo? Ya las producciones, los rendimientos dentro de la bodega están más limitados. Es un escalón de calidad. Los vinos de la terraria de GP son, digamos, prácticamente lo mismo. El siguiente escalón serían los vinos con denominación de origen. En España hay 69 denominaciones de origen. Todos conocemos Rivera, todos conocemos Rioja, pero hay otras muchas denominaciones de origen, como puede ser el Coss del Segre. ¿Alguien ha oído hablar del Coss del Segre? Esa es una denominación de origen. En la isla de Tenerife hay cinco denominaciones de origen. Es una isla muy montañosa, con muchos microclimas, y da lugar a muy distintos vinos. Simplemente que estén en la zona norte o en la zona sur, si alguna vez habéis ido a Tenerife, en el norte puede hacer frío, puede estar bebiendo, y en el sur están resultando de un clima tropical. ¿Eso qué ocurre? Pues que el clima va a producir distintas uvas que se van a repercutir luego en distintos vinos. El siguiente escalón serían las denominaciones de origen calificadas. En España solamente hay tres. Y digamos que son denominaciones de origen que llevan mucho un transcurso en el tiempo muy largo y han conseguido esa calificación. Pero en la cústida de la tirámide, y esto casi seguro que ninguno lo sabéis, están los vinos de pago. En España solamente hay 20 pagos titícolas o conocidos por la administración. Habéis oído a lo mejor hablar o oír de otras bodegas que se llaman pago de no sé qué, pago de no sé cuántos. Pero seguramente cuando vuelves la botella por detrás, en la contraetiqueta, solo viene el denominador de origen, pues liberal el duero o mancha o aldepeñas o cualquier otra. ¿De acuerdo? Solamente hay 20 pagos titícolas. ¿Y qué es un pago vitícola? Un pago vitícola es un clave geográfico. No hablamos de una denominación de origen calistensa como puede ser la de la mancha. La mancha es Manzanares y la mancha son algunos pueblos de Guadalajara. Y seguramente el producto que se obtiene en esas zonas es muy diferente. Sin embargo, están agrupados bajo la misma denominación de origen. En nuestro caso, el clave geográfico son 92,7 hectáreas. Donde la combinación del suelo y el clima, que a nosotros nos gusta llamar el terroño, el terroir, que dicen los franceses, junto con la elaboración que le damos en la bodega, se logra un producto singular, un producto diferente, un producto con personalidad propia. Y la administración, para proteger esa singularidad, esa diferenciación, crea una nueva denominación de origen para una sola bodega. ¿Vale? Es decir, el nombre de nuestras denominaciones de origen es el nombre de nuestra bodega, Pago Casa del Blanco. Es una herramienta estupenda para poder comercializar nuestros productos, sobre todo en el exterior. Porque cuando hace las misiones comerciales, el ICEX o elites, edita normalmente unos planos de la península, con las 69 manchas de las denominaciones de origen, las 54 indicaciones geográficas protegidas, pero luego 20 numeritos. Y en la leyenda aparece el numerito con el nombre de esa de hoy. Sale el nombre de nuestra bodega. Entonces, para un cliente rebuanés, o un cliente chino, que muchas veces no tienen mucha idea del producto en sí, tienen miedo. Bueno, sí, sí, muy pequeñito. Yo he oído hablar de la bodega, pero es que esto pago que sea blanco, pero le da una cierta seguridad que al final la administración está velando por la figura de español. Que tu nombre aparezca en los pósters que se utilizan en las pedias, en las misiones comerciales, en las charlas para dar a conocer la bondad de los niños españoles, pues eso siempre les da esa garantía. No hay ninguna duda. ¿Seguro? Hasta que se me olvida, perdóname, se me van a olvidar de pasar, porque todas estas diapositivas poco las tenía que haber ido pasando según lo que he ido hablando. Al final, pago mi esencia, digamos, es el alma del vino, y la singularidad. Antes hablábamos de que en España hay cuatro mil goderas. De alguna forma tienes que sacar la cabeza, de alguna forma tienes que diferenciar. Y nosotros en su día, cuando dábamos a conocer nuestros vinos, los colábamos en catas, los colábamos en que los pudiesen probar desde riñón, prescriptores, la presidencializada, pues teníamos que oír todo tipo de cosas que afectaban en nuestro origen, nos indicaban en los cuatro puntos cardinales. Entonces, en ese momento sí que nos dimos cuenta de que teníamos un producto que a nosotros podía ser más o menos interesante, pero lo que sí que es cierto es que era diferente que llamaba la atención. Entonces, desde ese mismo momento nos pusimos a trabajar para conseguir esta figura de calidad. ¿Veis? Este es el mapa que decía antes de vinos de España. Y entonces, pues bueno, aquí en este es bastante altivo porque solamente tiene 11 pagos vitícolas, que son los ingles de guay, son vinos de pago, y el número 10 que está aquí, pues aparece el número de nuestra bodega, el de pago Casa del Vino. Este es el resultado. Cuando nosotros hicimos el vino, como lo comentábamos antes, Javier, tan solo teníamos la referencia a Quisote y Pilar Bonas, un vino tinto y un vino blanco. Y aquí ya falta alguno más. Nuestra marca, digamos, más representativa es la marca Quisote, que la comercializamos, no se ve bien por los colores, pero son cuatro etiquetas distintas, la comercializamos bajo cuatro cupás, cuatro blends o cuatro mezclas diferentes. Uno es el Petit Verdo monovarietal, del que hacemos menos botellas, es el más exceso, el de tirada más pequeña. De hecho, nosotros numeramos todas las botellas de forma que haya una trazabilidad muy importante. Otro es el cupás de Merlot, Tempranillo, Petit Verdo. Otro es el de Cabernet y Subiñón, Sira. Otro es el de Malvé, Cabernet y Chalón. ¿De acuerdo? Tenemos un blanco, Filas Bonas. Filas Bonas es el nombre de un castillo del siglo XIII, a partir del cual surge la ciudad de Montzanares. Y por eso decidimos llamarlo Filas Bonas. Es un cupás de Chardonnay y Subiñón Blanc. Este es el formato que hacemos en tamaño magnum y doble magnum. El magnum es el doble de una botella tipo borgoña, de 75 centilitros, es litro y medio. El doble magnum son tres litros. Las unidades son muy pequeñas, pero bueno, es también una herramienta comercial y motivo de esporte en ciertas celebraciones. Y junto con estos vinos, pues hemos unido Mente y Demente, dos vinos de los que se veían llamárselos en las crianzas, y dos vinos jóvenes, Alegres y Diotidos, Veo Veo y Tristras. De hecho, son vinos jóvenes, son vinos fáciles de tomar, son vinos para el día a día, son vinos que van fenomenal, que son pasta o con una ensalada o con una simple barbacoa. Al final hay un vino para cada momento. No necesitamos tomarnos una cerveza o cualquier otra bebida, porque siempre hay un vino, un espumoso, un rosado, un blanco, un tinto, una creación carbónica. Hay muchísimos tipos de vinos para cada momento. No sé si os gusta mucho el mundo del vino, estamos solamente aquí por el tema del comercio, pero la verdad es que es un mundo apasionante, o por lo menos yo lo vivo así, porque yo entiendo que esto es como la primera cerveza, es que seguro que la primera copa de vino no le gusta a nadie, la primera cerveza tampoco, sabe que es un año mucho vicio, pero realmente al final poco a poco vas probando, te vas interesando y te van llamando la atención y cuando tienes conocidos un tipo de tinto de una zona, quieres ver otras zonas, pero cuando has visto, tienes una idea un poco general de lo que son los vinos de España, te das cuenta de que está el resto del mundo. La cinta, la viña, las viñas eran supongo de tecranillo, algún agua, todas estas uvas que han dicho de Piberdó, las habéis ido plantando nuevas, se van arrancando las anteriores. Sí, bueno, este es un mundo en los conceptos muy importantes y uno es los vinos del viejo mundo o de Europa y los vinos del nuevo mundo, el resto de países. Asia, Oceanía, y América. ¿Tienes una pregunta? Sí. En cuanto al dinero que mencionaba, decía que la producción era más reducida. ¿Lo hacen porque es comercializado en un mercado específico o porque en cuanto, o más, costoso o es un vino más exclusivo? ¿A qué se debe que es la primera producción? ¿tienes que ver que la producción era como un poco más reducida que la cantidad de botellas que está grande? Sí, es un poco consecuencia de todo. Lo que intentamos es tener al final un avalito. Realmente, cuando empezamos empezamos solamente con dos productos, pero, por ejemplo, nos dimos cuenta de que, uno, con dos no, incluso con uno. y las buenas vino a posteriori, pero nuestro primer vino fue el pisote. Entonces, claro, cuando íbamos a hacer nuestros productos a un restaurante de comida típicamente de mar, pues, tenían difícil de abrirla. Decidimos empezar a hacer un vino blanco después de muchas experiencias. Y eso nos llegó también a hacer tintes jóvenes y tintes con menos madera. Todavía no nos hemos metido en el mundo de los rosados. Espero que no, porque es un mundo muy complejo. En el caso de Petit Verdot, digamos que es un vino de nichos, un vino de personas que están buscando algo nuevo. No es el típico vino que le puedes dar a una persona que es el consumidor ocasional, que son la mayoría, porque de vez en cuando se toma una copa de vino, porque son vinos que son complejos o complicados de tomar. Sin embargo, es un vino muy interesante para alguien que habitualmente, asiduamente, toma vinos, y está buscando algo diferente, bien por la variedad, bien por el perfil aromático, algo que le sostenga. Y además, destinamos las mejores barritas, las mejores parcelas, que hacemos una elaboración muy cuidada. Eso nos lleva a elaborar, depende de la añada, entre 4 o 5 mil gotillas al año y también al final de la vida el vino más caro de todos los que elaboramos. Y no son caros. Yo lo que creo es que tienen una buena relación calidad. Pero si el elaboramos es el más caro. Bien, si, cuando llegamos a la cinta, pues solamente había dos variedades de uva tempranillo en nuestra zona. Sabéis que algunas variedades, dependiendo de la zona de producción, aunque sea genéticamente la misma planta, como en función de ese suelo y ese clima que hemos hablado al principio, van a dar un producto diferente, pues reciben otros nombres, otras sinonimias. y la variedad tinta que es más cultivada en España que es la tempranillo, es la variedad que más sinonimias tiene. En nuestra zona, a la tinta anillo se les llama mencibel, pero podréis oír en rioja, tinta fina, en todo, tinta de todo, y otros muchos en Andrés. Este es un mundo muy regulado, decía al principio, en el caso de los países de la vieja Europa o los tradicionalmente productores. ¿Por qué? Yo, para mover una gota de vino de un depósito a otro tengo que hacer una silencio, tengo que hacer un depósito a otro. Y pues, también, es una especie que no lo voy a poder cambiar. Para ver, no sé qué con la silencio actual, no sé qué con la silencio como tal, ir hacia atrás y ver el tratamiento sanitario o el tratamiento fúrgico o los días que ha dado esa parcela. Están encima todo el día. Hay muchas cosas que están prohibidas, cada vez menos de dar cuenta de bodega. Pero a cambio, la verdad es que también hay muchas subvenciones. Tenemos muchas ayudas por parte de la Unión Europea. Ayudas a la comercialización. Nosotros tuvimos en la bodega a una persona, a una mujer, a través de un plan PIPE, un plan para exportar, para ayudar a las empresas que intentan exportar una persona que estaba en prácticas. Te ayudan mucho con misiones comerciales, edifes y edifes nos ayudan, y te ayudan también a la compra de maquinaria para modernizar tus instalaciones en la bodega e incluso te ayudan para modernizar tus plantaciones en el equipo. es un mundo que está muy regulado, es un mundo que está muy silencionado. El concepto contrario, digamos, del negro frente al blanco y del blanco frente al negro sería el resto de los países en el que todo está permitido. Todo se puede hacer en Sudáfrica, en Chile, en Australia, Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en el resto de los países. Ahora, no hay ningún tipo de ayuda. Si el producto funciona, será un éxito, si el producto ya ha pasado de precio no lo ha salido colocado, no te has rodeado de los comerciantes adecuados, pues tendréis que cerrar y deducados a otra cosa. Hasta ahora ha habido una gran diferenciación, pero la verdad es que estos vinos del Nuevo Mundo, sobre todo chilenos y argentinos, son tan competitivos que en el avión a Europa hemos tenido que ponernos las pilas y prácticas que antes se necesitaban como de tercera, como es el envejecimiento del vino a través de la maceración con chips o con restos de maderas pequeñitas que estaban prohibidos en la red de Europa, hoy ya están permitidos. Lo que no puedes poner es referencias a esto en la contrarrepentencia. Tenemos, digamos, un envejecimiento de los vinos tradicional, que es la crianza en barrita, luego hablaremos, lo veréis, una vez que hemos elaborado el vino, las mejores partidas se envejecerán, pasarán un tiempo de contacto dentro de una barrita, de un envase de madera y esa es la única crianza que estaba permitida hasta hace unos años. Pero viendo que realmente estos países eran competitivos tanto en calidad como en precio, pues se ha ido abriendo la mano. Esa diferenciación sigue estando ahí, pero lo cierto es que en España, en Italia, en Francia, en Alemania, en Hungría, en los países en Portugal, en los países que tradicionalmente laboran menos, sigue habiendo mucha regulación por parte de la administración. E incluso te dicen qué variedades puedes plantar y qué variedades no, si luego las quieres comercializar. Cuando nosotros llegamos a la cinta solamente había la irene, que es la variedad blanca típica de la mancha, y cinciden. ¿Qué hicimos? Pensábamos que para elaborar un gran vino hacen falta tener herramientas. ¿Cuáles son las herramientas? Las variedades de uva. ¿Qué hicimos? Tuvimos que arrancar distintas hectáreas de viñedo para reconvertirlo y plantar variedades que a nuestro piso nos podían dar más fuego, variedades más aromáticas. Hasta el punto desde el día de hoy tenemos hasta 12 variedades distintas. Junto con esa tempranilla y esa ire tenemos Merlot, tenemos Pocciberdó, Adenis Uvignon, Syrah, Malbec, Adenis Pran, Chardonnay, Uvignon Blanc, Moscatel y Garnache. Todas esas variedades. Es interesante ¿Por qué? Porque así puedo elaborar el perfil de vino que yo quiera. Porque las variedades maduran en distintos momentos. Si todo fuese tempranillo, recoger 92 hectáreas de tempranillo todo en su punto óptimo de maduración sería muy complicado. Sin embargo, empezamos a principios de agosto, mediados de agosto en nuestra zona con la tempranilla y se llama así porque es la tempranera la que antes se recoge. Y terminamos con la Petit Verdot normalmente hasta en octubre. Estiramos dos meses, dos meses y pico de venidia. La Petit Verdot es una pequeña verde. Se llama así porque es originaria del norte de Francia, de Gourdeos y muchos años si la climatología no es extensa, si no es perfecta, las uvas no llegan a madurar y los granos verdes no llegan a tornarse no llegan a emberarse de finos no llegan a tornarse negros. Aquí ese problema no lo tenemos. Para nosotros es una variedad además muy interesante para el tema este del cambio climático porque conseguimos vinos que tengan una grada muy alta baja que tengan una acidez y una frescura muy buena y con gran color. Tenemos que dejarlo mucho más tiempo pero para nosotros no hay ningún problema. Hay veces que estamos recogiendo el tempranillo y el que tiene el río como te dice está terminando de emberar, está terminando de cambiar de color y a partir de ahí empieza a acumular azucar. Uf, te hablan demasiado me quedan un montón de 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 así que ahí un poco bueno, esta es la la bodega ¿vale? Es una bodega hecha con con bueno, pues con con materiales típicos con teja, con ladrillo, con barro, con madera en la que trabajamos muy muy a gusto con mucho con mucho espacio. Todo el viñedo que veis pues esta es propiedad de la bodega y está alrededor es una superficie llana, bastante plana y eso hace que los tiempos de recogida entre que recogemos la uva hasta que la llevamos a la bodega pues sean muy cortos lo cual es un factor de calidad importante. Estas 92,7 hectáreas nosotros solamente molduraremos o procesaremos en la bodega un 20 o un 30% este año hemos hecho 250.000 kilos el resto prácticamente hasta el millón de kilos lo vendemos a otras bodegas o otras cooperativas. Este es un primer factor de calidad porque hace que podamos seleccionar la uva que a nosotros nos interesa y la que nosotros queremos procesar en la bodega. Si tuviésemos poder moldurarlo todo nos comeríamos lo bueno y lo mal esto es una vista una vista del alzado norte es una plantación de Merlot que se plantó prácticamente en la misma época que se hizo la bodega dentro de la bodega se hacen muchas visitas es un merenoturismo está muy de moda y es una fuente de ingresos también importante para las bodegas hasta el punto muchas veces de que sobre todo en bodegas pequeñas es más importante esta fuente de ingresos a través de la creación de eventos la creación de un restaurante en paralelo visitas de gastronomía de ciencia y demás de la propia venta del vino y además tener pensar que producto avícola como otros muchos cuando veis en lo que he puesto una botella de vino en un restaurante no penséis que eso es lo que se lleva al productor pensar que entre medias hay muchos intermediarios mientras que cuando vendemos una botella en la bodega todo el margen es paralelador nos ahorramos el distribuidor el punto de venta final la distribución de la artística de todo eso que tenga ser el edificio del triple o el cuadruple que si le vendes una botella a tu distribuidor con lo cual es muy interesante hay muchas bodegas sobre todo de California en el valle de Napa donde esto lo tiene muy bien montado y realmente hay unos tours importantísimos que venden el 80 o el 90% de la producción en su propia bodega este es un detalle del patio interior aquí hemos celebrado eventos y un detalle muy importante es el del centro el de la noria ahora mismo no utilizamos este tipo de dispositivos para sacar agua del fondo del subsuelo pero así es como se empezó y muchas veces hemos tenido que comprar enclaves hemos tenido que comprar parcelas de terreno no por lo que hay en superficie que a lo mejor estaba de barbecho y el barbecho se ha quedado pero hemos visto que tenía pozos que había agua y era interesante explotarlos nuestra posición hace que tengamos un clima extremo continental esto que quiere decir pues que hace muchísimo calor el verano y mucho crío el invierno es que las precipitaciones son muy escasas en torno a 350 a 400 milímetros de agua al año y además muy mal repartidas llueve ahora bastante en abril en mayo en marzo en diciembre pero lo que no haya llovido hasta mayo junio julio y agosto excepto alguna tormenta desvistada pues no no va a volver a caer una gota de agua y para conseguir un producto equilibrado una valla que tenga una concentración y una composición química interesante para elaborar vino es necesario el aporte de agua para nosotros es fundamental esta es la sala de crianza donde guardamos tanto las botellas como las barricas porque la mayoría de los vinos que nosotros elaboramos son vinos de largo recorrido tienen crianza en botella y en barrica entonces es necesario tener una sala una habitación muy grande donde la temperatura y la humedad está controlada para conservar adecuadamente los vinos este es el viñedo y es la parte más importante si cabe antes cuando se usaban los estudios de tecnología el enólogo era un tío estirado que decía que el viñedo no pasaba que se marchaba los zapatos sin embargo ahora cualquier estudio de tecnología es un tecnología elaboración química bioquímica tecnología desarrollo industrial y la otra mitad es viticultura porque si no tenemos una buena materia prima es imposible elaborar un buen vino ni labros en bodega nosotros no hacemos lo más interesante a lo que se dedican a hoy en día más jornales y más recursos económicos es a intentar que cada verano de fruta sea el mejor verano de uva posible es decir que la uva venga con 10 puntos sobre 10 y que en bodega pues no lo estudiamos este era el trabajo que hacíamos hace muchos años son nuevas plantaciones arrancábamos esas hectáreas utilizábamos esos derechos de plantación esa documentación que teníamos y lo sustituíamos por otras por otras variedades estas plantas ahora pues ya tienen un tronco pues muchísimo más grande el viñedo se lleva muchísimo trabajo hay que regular muchísimo la carga por ejemplo este pámpano que hay aquí que ha salido fuera de lo que es el tronco pues hay que eliminarlo y aquí veis como distintos trabajadores pues están eliminando distintos están haciendo lo que se llama una poda en verde están eliminando pámpanos y los están tirando al suelo esto es interesante cuando el producto que vas a tener es de calidad y alguien o tú mismo lo vas a utilizar para elaborar una totalidad e incluso se regula la carga la producción que va a dar esta parcela para que os hagáis una idea nuestro pliego de condiciones es decir el reglamento que rige nuestras normas de elaboración para nuestro vino de pago nos da un rendimiento máximo de 7500 kilos por hectárea si vemos que nos vamos a pasar hay que hacer una poda acender y es preferible hacerla al principio para que los racinos que quedan en la planta se nutran de toda la salvia y queden mucho más concentrados para que os hagáis una idea vinos de la tierra de nuestro entorno tienen permitidas producciones de hasta 20.000 kilos por hectárea eso el mosto que luego da o el vino que da es algo así no tiene nada que ver con una planta a la que no se le exige sino que se le da 7 mil kilos por hectárea estos son los racimos que ya han forecido y que se empiezan a formar los primeros granos de uva verde este es otro detalle y estos son los racimos que ya están envelados en este caso es una es una parra de caderno de subiñón son racimos sueltos muy acascabelados y que dan lugar a vinos también bastante estructurados y con mucho color esta es una parra este es un racimo de tempranillo por la forma de las hojas y por la forma de las uvas puedes adivinar qué tipo de variedad es el mundo del vino es muy interesante porque tiene una particularidad que no tiene ninguna otra bebida alcohólica es el concepto de añada el concepto de de cada año el vino es diferente a vosotros os podrá buscar mucho una cerveza o una ginebra o un ron pero nunca veréis el año en el que se ha elaborado porque no es interesante porque son procesos industrializados en los que lo que se intenta es armonizar todas las partidas si yo tengo un ron que me acepte el roble es de no sé qué tendrá un perfil diferente al roble que me acepte el roble es de no sé qué pero siempre será el mismo sin embargo cada año climatológicamente hablando es diferente y el producto la uva va a ser diferente es un concepto que es interesantísimo para el consumidor y es nuestro gran batallo caballo de batalla para el elaborador porque nosotros intentamos que todos los años llegamos a un nivel alto pero constante entonces hablábamos de que había 5.000 bodegas o 4.000 pues esas 4.000 bodegas todos los años renuevan su producto de acuerdo esto es Marbeck se diferencia de las otras porque tiene aquí un ápice tiene una puntita y pinza y esto es lo que llamamos una graf o un o un o un grumo o digamos algo que no va a madurar bien y que no se debe de recoger en la bendina y este es el momento de la bendina cuando recogemos la uva que durante todo el año hemos cultivado y que hemos conseguido llevar a buen término esta pasada semana hemos tenido heladas en la zona hemos perdido algo de producción cuando se produzca la floración pues veremos como ha sido el cuajado puede haber lo que llamamos corrimientos es decir que haya flores que no cuajen que no lleguen a buen término y no den un grano de uva puede haber sequía puede haber plagas puede haber hongos puede haber insectos ácaros al final después de todo el año de elaboración el momento álgido el momento en que el viticultor obtiene los frutos de todo ese trabajo es el momento de la bendina por eso en los pueblos que tradicionalmente son viticultores las fiestas del pueblo coinciden con el momento de la bendina eso era antes cuando se definiaba en septiembre en octubre ahora con un cambio climático que ya definiamos en agosto ahora ya no coincide el momento de la bendina la uva viene a la bodega en gajas de plástico apiladas y en el laboratorio pues lo que hacemos es análisis tanto de uvas como luego del monstruo que llega para hacer el momento de la recogida de la uva justo el día indicado porque la composición del fruto está cambiando se está transformando constantemente y lo tenemos que recoger justo cuando a nosotros nos interese para eso también la ayuda del laboratorio del aparataje pues es muy interesante y muy interesante también es la labor de los vendigadores y de la parte humana de todo este proyecto yo os invitaría que un día hagáis una bendinia porque el día siguiente vas a estar con ibuprofeno y palacetamol durante todo el día es un trabajo a la medida manual fuerte y exigente ¿vale? este es el equipo de bendinia nosotros hacemos parte ahora vais a ver vais a ver la bendinia manual y vais a ver la bendinia metalizada este es parte del equipo de la bendinia manual aquí es como procesamos la uva este digamos que lo vamos a ver vamos a ir viendo no sé si tiene sí es el remolque en el que traemos la uva a la bodega es un remolque vibratorio que vibra y descarga la uva sobre esta mesa de selección donde se van seleccionando los racines hacemos verdes racimos clasificados hojas, piedras cualquier elemento extraño pero nos interesa que luego entre en el depósito una cinta que eleva la uva y que la introduce en este dispositivo que es la espalilladora aquí lo que hacemos es separar el escobajo la parte verde el escueleto verde que sujeta a las uvas sale expulsado por aquí se recoge en estos cajones mientras que las uvas ya sueltas caen como canicas en esta segunda mesa de selección donde se vuelve a seleccionar el fruto caen las uvas en la estrofadora que lo que hace es estrofarlas romperlas porque a partir de ese momento nosotros controlamos perfectamente las condiciones de elaboración y luego con una bomba de pastas que se llama una bomba bombeamos a los distintos depósitos donde vamos a producir la fermentación alcohólica cada una de las cualidades por separado vamos a irlo viendo en detalle en el remolque vibratorio donde caen los racimos la mesa de selecciones la vendimia en tinto aquí ya tenemos canicas aquí ya tenemos las uvas por separado el racimo se ha despalillado se le ha retirado el escobazo ¿ves? en qué ticas esperan y esto es todo lo que eliminamos ¿ves? hay curvas verdes racimos que el racimo que es feo no entra porque si es feo es que no va a estar ahorita ¿vale? y todos los elementos verdes los pericelos los tarcillos la vid es una planta trepadora y tiene muchos tarcillos y luego si eso entrase en los depósitos da sabores verdes este es un detalle de la despalilladora como estos bastones al golpear los racimos las uvas consiguen atravesar el tambor agujereado salen a la segunda mesa de selección y el escobajo va al final y se expulsa y este es el escobajo la parte que vuelve otra vez al terreno se utiliza como como abono y este es un vídeo que resume un poco esta venida nos decimos caen en la mesa de selección se van seleccionando la pinta los eleva y caen en la despalilladora el escobajo se han expulsado hacia el exterior mientras que las vallas logramos las uvas se agraen en la segunda mesa de selección y aquí caen en la despalilla entonces se rompe es interesante que la uva llegue muy entera a la bodega porque cuando se rompe cuando se libera el mosto el mosto está expresa de todo tipo de levadura subaseria nosotros lo que hacemos es ponerla es nodular con las levaduras que nos interesa más caen en la uva y ya desde la uva a través de una manguera se llenan los tipos de depósito esta instalación es una instalación muy sencilla muy simple pensada para elaborar pequeñas cartilares de vino porque son todo elementos móviles no hay instalaciones no hay tolva no hay descargadero no hay que cuidar las primordiales sino que todos las tuberías de pvc y transparentes para luego controlar mucho la sepsia y la inocente el ejemplo contrario es la de niña en blanco las uvas blancas como la igreja y la charlona y las niña en blanco esta esta uva nosotros la recogemos por la noche lo hacemos por la noche porque las temperaturas bajan y en este tipo de vinos la temperatura la que es recogida la uva y entra en bodega es crítica entonces luego lo digo en el vídeo podríamos enfriarla pero para qué si la noche nos baja la temperatura de forma natural lo malo es que durante unos cuantos días andamos con el horario un poco un poco cambiado vale aquí lo que ocurre es que si os dais cuenta esta veñina es mecanizada como es por la noche se lleva un engorro y aquí es necesario recoger la uva muy rápidamente y una máquina de las que recoge en cuba puede hacer la labor de una cuadrilla de 30 personas con un solo operario vale entonces aquí la uva ya no viene en racimos sino que ya viene en forma de granos pero el sistema es muy parecido este es otro vídeo que nos hicieron en un periódico de ciudad real el día de Omanza que habla un poco de eso de la demonia norte como lo pongo este año a diferencia de otros años hemos comentado con la variedad chavones pero este año ha madurado más rápidamente que la subiñón blanca es la que solemos detenir antes y después de muchos análisis después de muchos muestreos hemos considerado que el fruto tenía la composición química más adecuada para la obra del perfil de vinos que queremos con nuestra marca Pilatonas que es un cupas de chavones y de subiñón blanca los vinos blancos deben de ser frescos deben de ser acutados deben de tener una buena acidez y esa frescura entre otras cosas también se consigue con hacer una veciña nocturna la vinificación en vinos blancos es en ausencia del oyejo pero también es cierto que en el oyejo en la piel de la uva es donde están los aromas indicando a temperaturas bajas sobre todo lo que es el primer paso la penesada la separación del mostro y la piel pues conseguimos extraer aromas pero no extraer color la naturaleza nos brinda de forma gratuita algo que nuestros bolsillos lo sufrirían bastante en la tarifa de la luz como habéis podido comprobar la avenida es la avenida mecanizada con aguas en propiedad la parcela más lejana está a dos o tres minutos en coche por lo cual los tiempos de recogida son muy cortos la uva llega aquí detrás a través de ese remolque vibrante la pasta entra en la presa donde hacemos la separación de los 10 y mostros las primeras 48 horas realizamos un desfagado en estático con temperaturas frías se trata de limpiar el mostro y pasadas esos dos días 48 horas separamos lo que llamamos el mostro los claros de los fangos y ya con los claros con ese mostro más limpio más purificado inducimos la fermentación alcohólica que aproximadamente durará unos 14 15 días porque las temperaturas de fermentación en Minos Blancos son bastante bajas un pago es un enclave geográfico no es una denominación de origen al uso tan extensa que pueda pasar a bajar distintas provincias e incluso distintas comunidades sino que es un enclave en nuestro caso son 92 hectáreas donde la combinación del suelo y el clima lo que a los técnicos nos gusta es llamar el terruño o el terroir junto con la elaboración que le damos en la bodega la lugar un producto singular un producto diferente un producto con personalidad propia esa diferenciación crea una denominación de origen para una sola bodega por lo cual la garantía que tienen los vinos de opago es que son productos singulares que son productos diferentes que puedes ofrecer al consumidor y que desde luego gracias a los estrictos protocolos de vinificación a las limitaciones al consej tan fuerte que tenemos y que nos hemos automarcado nosotros mismos y por el que distintas auditorías externas velan todos los años pues podemos ofrecer un producto que siempre es constante con esa misma calidad a la gente le llama la atención de filarconas porque tienen un buen equilibrio entre acidez y frescura y al mismo tiempo la velocidad que deben de presentar en la boca esa acidez no debe de no debe de ser áfera en la garganta sino que bueno pues también tiene unas sensaciones golosas tienen unas sensaciones muy de volumen muy volucruosas y llama la atención por ese buen equilibrio que tiene entre actividad y incluso es un poco de las medidas que todos estamos adoptando en la sociedad en el día a día el uso de mascarillas el uso de geles hidroalcohólicos incluso en este caso no porque es vendimia mecanizada pero ya tenemos para vendimia manual preparados unos protoporos antes los vendimiaadores iban muy juntos las bolsas cajas se acarreaban entre dos personas ahora las cajas son más pequeñas para que las pueda acarrear una sola persona es decir intentar mantener esa distancia de seguridad y intentar que la gente no conviva lo más cercano de ser posible bueno pues ese día de agosto estábamos vendimiendo el chardonnay luego lo mezclamos con el fouillón y lo sacamos al mercado y la verdad estoy muy contentos porque precisamente la semana pasada este vino que comenzamos a elaborar hace unos meses consiguió una medalla de oro en el concurso Cicadeles de Udín en muchos concursos a lo largo y ancho de no solamente de España sino del mundo y de vez en cuando mandamos alguna muestra y en este caso el Pilar Bonas del Chardonnay Subión Blanc la añada 2020 fue seleccionado con una medalla de oro en su categoría de vinos blancos e incluso recibió una mención especial porque fue el vino mejor valorado dentro de todos los procedentes de vinos españoles y saca final bueno pues ves un poco como eso se transforma en un reconocimiento que no deja de ser una herramienta comercial como yo digo muchas veces que cambiaba tanto diploma por pedidos o por containers pero bueno lo que sí que es cierto es que muchas veces las licitaciones o los pedidos que se hacen muchas veces los que buscan son vinos premiados tenéis que pensar que en la cultura liquidinícola en cada país es muy diferente y que cualquier bodega que ahora mismo no creo que haya nadie tan loco hoy en día como para empezar una aventura de crear una nueva bodega pero desde luego las bodegas que hay España produce muchísimo más vino de que somos capaces de beber y gran parte del vino elaborado se vende en otros países y la cultura liquidinícola que tiene un chino no tiene nada que ver con la del canadiense o un americano o un español incluso te encuentras con determinados países donde ha habido graves problemas en el pasado con el alcoholismo en los países del norte de Europa como Suecia como Finlandia Noruega Dinamarca incluso Canadá pasaron décadas de graves problemas son climas muy fríos la gente se mete en casa y se iría a beber es la verdad no solamente vino sino bebidas destiladas bebidas con gradaciones alcohólicas fuertes y tuvieron problemas sanitarios importantes y al final decidieron que la venta de bebidas alcohólicas no se iba a realizar como se estaba realizando hasta ahora en la que a cualquier persona puede importar un vino de cualquier país o sea con una licencia de importación con una actividad y los requisitos de los trámites que sean necesarios e importa lo que le hagan sino que era el Estado el que iba a monopolizar la venta de vinos destilados cualquier tipo de bebida alcohólica entonces si tú quieres vender por ejemplo en Canadá y en estos países del norte de Europa tienes que pasar a través de lo que se llama el System Bloor o algo así que es una especie de departamento sanitario del país en el que ellos deciden qué vinos y hacen pedidos solicitaciones y dicen vinos blancos de variedades salones y vinos blanc premiados pues ahí lo puedes presentar o vinos tintos de la variedad no sé qué o vinos californianos con tantos meses de barriga y ese es el sistema mientras que si tú quieres vender vino en Alemania no tienes que hacer prácticamente nada porque es un país de la Unión Europea es todo facilísimo vente a China es al revés no tiene nada que ver muy complicado un montón de trámites de expensiones de aduanas o vente a Japón en Japón tienen mucho miedo a un compuesto que se llama el ácido cíclico y si tienen una determinada cantidad de ácido cíclico que en otros muchos países está permitido ahí que lo tienen para atrás es decir la contraetiqueta varía mucho según los países sí Antonio primero felicidades por la charla y bueno yo soy el director del marzo de la Unión Europea creo que está internacionalizado es como me dice en el sitio la próxima vez me sabía decir que no haces a mí que no haces a mí que haces a mí y yo te he hecho porque para que te hagas una idea además estaba con un medio yo en la semana pasada terminé con un grupo de comercio y estaba en transporte de la Unión Europea Internacional y el examen era un plan de carga de un confederado de vino en China luego en internacionalización y conozco la internacionalización de los vinos españoles en Brasil pero eso aún es importante ¿a qué canales vais vosotros? porque dependiendo del país es verdad que hay infraestructuras y infraestructuras pero ¿cómo supernacionalmente es un país ¿a qué canales vais? ¿vaís al consejero? ¿vaís al reca? ¿a qué tengo un poco de...? un poco para las bodegas de nuestra dimensión la forma de entrar en contacto con los clientes son las misiones comerciales y las ferias las ferias vitilínicas ahora tenemos una situación especial en la que no hay ferias se hacen ferias virtuales la situación es complicada pero bueno tampoco hay demanda es decir que realmente no hay expectativas de venta porque no hay compra pero el canal habitual es el que atrae a través del IPEX viene a través de un consorcio de exportación donde se pueden agrupar distintas bodegas y comprar un stand en una feria y hace previo una labor de búsqueda de invitar a determinados que dan el listado de las personas que van a participar los llamas previamente les mandas información e-mails pasas en sec te generas una serie de citas pasan por el stand prueban hablas y unos contactos van hacia adelante o menos tienen más de una puerta perdón tienen más de cien puertas para que te hablan una pero está ahí el mundo está abierto ¿pero a vosotros ¿para vosotros es importante dónde se sitúa el producto? ¿no es lo máximo? normalmente la gente que les interesa nuestro producto por el perfil por el precio por la presentación por el estilo del vino normalmente es el mismo que en España es decir al final son importadores pequeños relativamente pequeños muchos de ellos también son importadores familiares ¿me acuerdo? y venden a tiendas especializadas o venden a restaurantes digamos de una forma afín es decir no son grandes distribuidores no son distribuidores que vendan a superficies grandes o a lineales no venden a un carrefour o a un al campo o a un corte inglés acaso a lo mejor venden al club del gourmet que es el corte inglés pero igual que nuestro producto aquí no lo vas a encontrar en el Aldi o en el Lidl o en el Día son mejores y peores pero bueno ahí se están segmentados con los distintos canales pues lo mismo pasa en otros en otros países lo que sí que es cierto es que cada país es bueno pues se busca en un estilo diferente afortunadamente muchas veces nos preguntan bueno ¿y qué países son más interesantes? digo son vinos que se adaptan muy bien a cualquier tipo de gastronomía de gastronomías tan fuertes o tan picantes como pueda ser la china o la mexicana a gastronomías más próximas a la nuestra como pueda ser la del Reino Unido o la francesa o la holandesa por ejemplo nosotros vendemos mucho en países bajos en Holanda y en Bélgica en Alemania en Suiza estamos bien posicionados hemos vendido en Estados Unidos y lo que sí que es cierto es que al final cada país es una aventura es un mundo distinto rellenar un contenedor para nosotros los contenedores son muy especiales normalmente nuestro cliente es más de incluso a veces nos piden un palé combinado con distintas referencias no hay problema contenedor tenemos que dar un cliente en el contenedor pero tampoco son interesantes para nosotros porque se supone poner muchos huevos en la misma cesta y cuando ese cliente te falla normalmente además son clientes chinos que para nada son fieles que cambian de camisa por 5 céntimos la botella o menos bueno 5 el precio precio y sin embargo tenemos otros clientes como ser japonés que no te confundirá mucho pero es que sabes que va a ser muy fiel entonces depende de cada uno y la normativa a nivel de documentación de contenedores es bueno cuando necesites a mí para trabajar yo tengo una necesidad vamos a hablar de todo un empujón a ver si no se comamos de tiempo la verdad es que no va a dar tiempo las preguntas a ver si tenías previsto y media si quieres a menos puerto todo de tiempo si yo voy un poquitín más y ya me quita casi todo vale vamos a verlo bueno estas son las nuevas generaciones que vienen empujando fuerte que están seleccionando la uva este es Guille que está contento que ha cogido dos uvas verdes vale y aquí están los peques haciendo vino yo me río mucho de lo ecológico y lo natural el vino es la mejor de las bebidas naturales si vosotros cogeis un racimo de uva y los espachurráis como están haciendo los críos que han espachurrado en esos botes que lo están colando están obteniendo un mosto las levaduras que hay en el torno van a entrar y van a transformar ese azúcar ese mosto que para ellos es fuente de energía para crecer y el tema es que en ese crecimiento producen un producto secundario hay muchos productos secundarios y uno de los más interesantes para nosotros es el etanón de alcohol vale lo único que hacemos nosotros en la bodega es encauzar eso que se da de forma natural en el medio en la naturaleza lo encauzamos por el canal más adecuado para que nosotros podamos obtener un buen vino vale vino minario lo hacemos en estas instalaciones con acero inoxidable con control de temperatura con asexia con higiene cuando los vinos empiezan a fermentar lo que tenemos que hacer es hacer remontados cogemos el mosto por la parte inferior del depósito y lo subimos a la parte superior para extraer el color y los aromas que se encuentran en los granos de uva a veces hay que hacerlo manualmente y a veces nos equivocamos y llenamos demasiado los depósitos y se nos salen porque también se desprende carbónico estos son los productos secundarios pero los depósitos hay que llenarlos hay que dejar un tercio libre en previsión desde luego el volumen va a aumentar ya veces no calculas bien y hay que coger la pala para sacar el tema y luego cuando sí que hay que coger la pala es cuando se produce el descube o la extracción de hemos sangrado el depósito hemos extraído el vino la parte líquida pero quedan todas las pieles de las uvas lo que llamamos los ollejos eso todavía tiene vino y además un vino de mucha calidad es lo que llamamos el vino prensa que lo mandamos a esta prensa normalmente las prensas que a lo mejor que conoceréis son las habituales de un sillo vertical una especie de tornillo gigante y alrededor hay una jaula por la que sale el vino eso ya está un poco superado y ahora se utilizan prensas neumáticas como esta es un gran recipiente donde en esta parte es una parte de tela la parte que está oscura cuando se infla con aire comprimido obliga a a a los ollejos a las pilas de uva a irse contra estos canales que están ranurados y de esa forma extraemos el vino prensa la fermentación alcohólica es algo que producen las levaduras y cuando sangras el depósito todas esas levaduras esos millones de microorganismos que hay por mililitro de vino pues caen al fondo del depósito y tienen este aspecto digamos de pangos o de vías de fermentación y bueno pues siempre durante la fermentación alcohólica siempre hay algún ratillo para pasárselo bien y para para disfrutar de la elaboración y por supuesto muy importante ir a bodegas catar vinos que es la parte más bonita de todo esto catar vinos en rama que se llama vinos directamente desde el dirigillo del depósito donde poder apreciar bien los vinos ver la diferencia que hay antes del embotellado el último paso en el caso de que tengamos vinos de crianza vinos de largo recorrido es el contacto entre vino y madera importantísimo esta pasta y un gran subidero de recursos económicos para la bodega porque la madera es un consumible es decir es algo que se agota y si queremos tener una buena elaboración pues es necesario ir reponiendo rutinariamente estas barricas por barricas y el valor de algunas de ellas pues como los coches las hay de 300 euros pero las hay de 3.000 todo depende de como luego vayas a vender tu vino esta es nuestra sala de crianza tenemos unas 300 barricas aproximadamente nosotros el vino nos gusta que la barrica la madera le dé complejidad pero que no sea el protagonista fundamental de la película sino que sea un protagonista más la fruta tiene que estar ahí la variedad los aromas primarios los aromas secundarios se lo dicen del vino el vino no deja de ser una fruta fermentada si solamente he probado muchos vinos te digo bueno se han gastado una pasta en la barrica solamente hay aguados hay especias hay tostados hay mantequilla hay vainilla pero no veo nada de fruta ¿y dónde está la fruta? me dicen que esto es monastrel pero como decías es mencilla o tempranillo no queda nada de lo que era ese vino me gusta un poco complejar y muy importante también la fase final está en el envejecimiento dentro de la bodeña ¿vale? aquí es donde los vinos se afinan los vinos se pulen se liman a distas los vinos se quedan sedosos y se quedan listos y preparados para beber y esta parte la debemos hacer los bodegueros en bodega y ponerlos justo antes justo en el momento álgido donde estén en la cústide de esa progresión que llevan los vinos en el mercado y lograr que esa meseta ese periodo en el que están de máximo desarrollo sea lo más amplio posible porque si no luego sentaría alguien que por Facebook o por Instagram le digan que yo he probado una botella hace cinco años y no me gustó y tal los vinos se quedan más en su momento y esto es nada no me queda nada es otro pequeño proyecto bueno ya no es un proyecto ya es una realidad que tenemos en el norte de España en Cantabria donde no tiene nada a ver elaboramos vinos pero fijaros en el paisaje que habéis visto hasta ahora estamos cerca de Vigo entre la Arelo y San Antonio en esta zona justo al ladito del mar y este es el entorno de esta zona de producción así que era todo tierra muy plana muy llana con mucho calor y aquí el problema es justo el contrario el exceso de humedad el exceso de lluvias y que no tenemos temperaturas lo suficientemente altas muchas veces para que la uva madure correctamente no tiene ya os digo nada a ver allí no habéis visto una mala hierba por ningún lado aquí es al revés se favorece que haya digamos cubierta vegetal en el suelo para favorecer que el agua sea extraída esa especie de humedad sea extraída por las propias por las propias plantas y que cuando llue fuerte como está en pendiente no haya escorrentías es decir que el agua no arrastre la tierra y te quedas con un suelo desnudo y por supuesto aquí todas las todas las labores son manuales el mecanizado de estas plantaciones es muy difícil porque con estas pendientes es imposible y ahí es donde tenéis la ría de la zona lo que es el mar es la gran cantidad de vegetación que hay por todas las partes y estas son las montañas no se ve bien como entender nada las que están detrás las cajas de vendimia la restricción este es un racimo de albariño aquí solamente identificamos variedades blancas botellos y albariño y además lo hacemos en un entorno aquí sí que queríamos hacer el tema del turismo potenciarlo pero vino la pandemia y teníamos preparado un restaurante y afortunadamente no lo abrimos porque dos o tres meses antes de que íbamos a hacer la apertura venimos a hacer en el verano del 2020 que es cuando la temporada turística alta y vino la pandemia y el restaurante está con todo preparado para abrir mañana pero pues así y el resultado son dos vinos Viñamar que hace referencia a eso a la cercanía entre el viñedo y el mar es un albariño monovarital y palacio de trece que hace referencia al palacio en el que está la bodega en este caso es el mismo vino pero en el cecido no ya en barricas sino en botas botas de roble francés durante cuatro o cinco meses son vinos digamos de más recorrido que se pueden tomar durante más años para pescados y guisos y asados no como en el anterior Viñamar que lo más indicado es para el típico pescadito el marisco es para más más mujeres y ahora sí esto es todo yo como consumidor de vino lo que veo es que pruebo grandes vinos que no se conocen entonces siempre he pensado que se da mucha importancia que es fundamental pues a tu labor como enólogo en buscar el alma del vino que la materia prima sea buena pero el marketing yo creo que falla mucho por ejemplo ahora has visto habla del silencio que se llama la bodega extremeña que se ha extendido por toda España sin ser un gran vino y yo creo que sobre todo ha sido la parte de marketing también te lo digo porque hay muchos alumnos de marketing y es lo que yo percibo en las modelas o sea es como que esa parte no se le da importancia ha cambiado mucho ha cambiado mucho pero lo podéis ver simplemente en la presentación de las botellas es cierto lo que dices es literal estoy harto de ver magníficos vinos mal vendidos con los precios y sin embargo otros vinos que son a mi me cuesta mucho hablar mal del vino pero vinos que vamos a llamarles pignos pues que sin embargo se ponen en manos de un equipo comercial de marketing de comunicación etcétera adecuado y consiguen dar el salto uno de esos casos el caso de que se habla de la bodega extremeña de habla es un caso de éxito están allí en tierra que he pasado por allí están en tierra de la desigualdad de Portugal vinos extremeños no tienen una gran soler no tienen una gran sin embargo han sido capaces de poner un producto ahí en la venda yo siempre digo que además los enólogos y los técnicos de bodega jugamos a hacer bien a saltar de depósito en depósito a hacer la elaboración y demás el verdadero trabajo y el más insatisfactorio es el vuestro el de la comercialización el de la comercialización no hay que conocer de los vinos porque te llevas muchos sin sabores porque al final todos elaboramos magníficos vinos pachasco no es que elabora ya un mal vino que acaba de pegarle cuelletas ahí está la competencia que hay que todos los vinos son magníficos y hay una relación que hay de aprecio ahí terrible es espectacular yo entro mucho en las tiendas de vinos aparte siempre salgo comprando porque me gusta el vino pero entro también a la publicidad a ver precios a ver presentaciones a ver cómo me vende el vino el misionero o el responsable de la tienda y te das cuenta de que esa es la verdadera pantalla la de la venta la venta es fundamental hay vinos que triuncan y otros que no y no es cuestión de que esté más bueno o menos bueno es cuestión de cómo se ha conocido tú ves eso que no hay un cambio de mentalidad entre los monederos no sé por qué el invertir más en más lo que pasa es que tú no sabes de dónde venimos claro, claro hay un cambio muy importante lo que ocurre es que bueno es un sector muy tradicional pero sí que es cierto que ahora se ve unas presentaciones casi igual también por ejemplo en el mundo del fake que es un mundo muy parejo yo el otro día estuve ahora que también tenemos olivos estamos pensando en la zona de mazala y me estuve viendo presentaciones de 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 aceites es impresionante y el problema que tenemos los vinos españoles es que en comparación con otros países vamos muy repasados vienen los italianos a España a comprar aceite entran en una almohada jactan distintos aceites compran lo que quieren se lo llevan a Italia lo embotellan con un frasquito que podría ser el chanel número 5 perfectamente con un pulverizador con un vaporizador y no suben un 20 o un 30 ni un 100 multiplican por 10 el valor del aceite están vendiendo en Estados Unidos aceites italianos en frascos de perfume pero que en origen son aceites están vendes eso es una lastima no puedo agradecerle en primer lugar por su tiempo y este recorrido fascinante que nos ha dado Antonio mi pregunta un poco va encaminada a la presentación final del producto el embotellado en ocasiones se utiliza cocho y en otras productas quisiera saber como consumidor a través de un estigma que tenemos que con cocho el producto tiene mayor calidad un producto de mayor excelencia y en cambio con rojo es un producto de menor calidad no sé si sea cierto no es al revés depende mucho de lo que hablábamos que cada país es un mundo depende de los sectores en España tenemos ese pensamiento si alguien descorcha una botella y se encuentra un sintético un producto que no es natural que no es un corcho sino que es una goma tratada o es de rosca o es un tapón de vidrio con una junta de calidad alimentaria piensa que es de maracanía sin embargo en los países por ejemplo del norte de Europa en los países que no son tradicionalmente dificultades es que lo de descorchar una botella es un trauma y hay mucha gente que no compra una botella de vino porque no se atreve a descorchar la botella y yo lo entiendo que es una cara la hace por yo vamos a cerrar pero entiendo que para una persona es complicado claro el servicio del vino en España es un ritual de descorcha pero sí que hay bodegas que son grandes que el mismo vino tienen distintas líneas de elaboración distintas zonas de embotellado de producción este va para Alemania no solamente ya incluso ese tipo de zonas sino el formato de back in box back in box es una bolsa dentro de una casa porque el problema que tienen muchas personas es que tienen lo suficiente desafortunadamente y una botella les dura varios días o semanas y entonces el vino se les estropea ¿por qué? porque le entra oxígeno y el vino va cambiando y al final se desalina no les da tiempo a consumirse la botella antes de que el vino se la haya estropeado pues ¿qué hacemos? vamos a darle un formato vamos a darle digamos un envase adecuado a este perfil de personas la botella el back in box cuando tienen un grisito que cuando lo abres como el envase flexible según va saliendo el vino va siendo vacío entonces la bolsa se va comprimiendo y nunca entra aire y son formatos de 3 o de 5 litros y cada vez hay vinos de más calidad que se comercializan en ese formato porque llega el suelo o el finlandés o el noruego o el inglés que no ha visto un sacacorchos en su vida y tal por el 5 lo haces así que es copita de vino y el vino está igual el primer día que dentro de un mes sigue igual entonces esos cierres alternativos para ver soluciones más seguras sin embargo yo mira yo he tenido problemas con algunos corchos y he pasado a otro tipo de corchos y me ha costado dar el paso porque el canal fundamental era España y pensaba que el consumidor hecho natural ahora estoy dando un técnico que también es un producto natural pero es de otra elaboración es diferente y me he buscado más la calidad y he buscado la conservación y he buscado que no hubiese aromas indeseables pero me costaba dar el paso porque aquí sin embargo el consumidor es muy clásico y si ves ese tipo de cierres alternativos piensas que es de peor calidad y no es así la realidad es que está cambiando una pregunta más Gracias Antonio que ha sido muy didáctico sobre todo en Latinoamérica no sé si conocéis mucho este mundo de las bodegas del vino de las uvas pero bueno está muy bien así que nada darte las gracias un aplauso Gracias